¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! 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 que yo me abraza loco ¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! ¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! ¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! no he tardío la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día me llegó desde hace mucho que me gustas y nunca tengo un sorpito con toda seguridad yo me ha perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás es. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día Y lo tengo de lo más Que con ese amor que trate a la bendita Donde estarás, aunque no estarás Pues tú me constas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío, tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío, tú serás ¡Bien, aplausos, señorita y señores! Bueno, bueno, para que sigan bailando No se vayan y todavía van a seguir bailando con esto que se llama El rey del hogar, para él, con mucho cariño Para que lo sigan bailando y esto dice Ay, tía, mamá mía, te amo y te deseo Que tu vida se llene de felicidad En este día precioso me canto con el alma Tú eres lo más hermoso que alguien en mi corazón Pues te bendiga amor por ser muy buenas cosas Por ser el mejor padre, quien trabajó Si era mucho mentido, perdóname, te pido Tu nobleza merece hoy otro galardón Vengo en mi serenada con música y danadas Que toquen a Mariachi en este día especial Todos se miraremos, nosotros cantaremos Si que la paz de Dios esté en tu corazón Celebremos, señores, con gusto Este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentres gostoso Y tranquilo tu fiel corazón Vivo y ven feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un clavel en tu frente Con las conchas y perlas del mar Solamente un recuerdo quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tu familia, Mariachi y yo Diez aplausos para esos señores Continuamos con bonitas canciones Vamos con el Rey para ti con cariño Y esto bonito, ¿qué dice así? ¿Cuál es el Rey? ¿El Rey del Especho? El Rey y este Rey Se hace un aplauso bonito Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en el que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¿Cómo? Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero, sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo tu nombre ni reina Ni nadie quien me ponga Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Después me dijo guerrero Que no hay que llegar al primero Pero si hay que saber Llegar de arriba Con dinero, sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo el trono ni reina Ni nadie quien me comprenda fuerte Y el aplauso para él Que se escuche bien bonito Claro que sí Llegó el momento de las palabras Quiero saber que le tienen que decir El cumpriñero de toda su familia En esta noche Buenas noches Yo les quiero agradecer A toda mi familia Los quiero mucho Y gracias por esta Celebración tan maravillosa Los amo a todos Y cuentan conmigo para lo que sea No tenemos canciones bonitas Vamos con el show de Mariachi Para todos ustedes Con muchísimo cariño Y esto que dice así Y arriba esas palmas para él Arriba, arriba Arriba, 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 arriba Mira la esposa está brava, está celosa así, ve Pregúntale quién es Chabela A ver, para que no le vayan a pegar otra vez Ay, negra Eso El sobre el que no me crees Y mirar que me despreses Tu luz y su mente Ay, negra Eso Ay, niña negra, mi negra, mi negra Es el nombre que yo llevo Ay, mi negra Ay, mi negra, mi negra, mi negra Es el nombre que yo llevo Mariachi, juvenil de Colombia Palmas, palmas, palmas El baile del perro Que lo baile del aón Que lo baile bajado Que lo baile pujado, 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 pujado El baile del perro Que lo baile del aón Que lo baile bajado Que lo baile pujado, 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 pujado Bueno, me voy a acompañar con el mariachi Cuatro chicas Incluida Incluida la esposa ¿Listo? A ver Por acá Listo Me falta solo una ¿Quién? Eso, ahí está Deja su mensil Me va a acompañar acá Y el cumpleaños Se va a hacer con la cantante Chicas, miren Por acá me falta él Me falta él Usted acá con ella Con la cantante Y ustedes acá con Eso Cada una con uno Eso Mira cómo hay falta El otro trompeta El otro trompeta ya Y comenzamos En la cuarta de cuatro Y es como ni lo que dice Un, dos, tres Coño, arriba Esas palpitas Arriba, arriba, arriba Se perdió la fiesta Esta noche La bebé Venga la maicena Esta noche Y se ruchó Se ruchó Se ruchó Que la moneda Se ruchó Se ruchó Se ruchó Que yo soy Que la clava Clava Clava, 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 clava Clava, clava, clava Entre el agua Yo soy súper pintero Yo soy súper pintero Excelente Y vamos a hacer El ladito de esos mariachis Y vamos a hacer El zapateo mexicano Que acaban de ver Listo, dice Mariachis Que lo bailen de Colombia Vamos Y vamos a hacer El baile del perrito Mariachis El baile del perro Que lo bailen de abajo Que lo bailen 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 abajo El aplauso bonito para ustedes, sí señor. Pueden tomar sus lugares, gracias por su aporte. Muy bonito. Bueno, seguimos de obsequios para ti, voy a hacerle agregar este pequeño detalle para que recuerdes esta sorpresa. Y bueno, no nos podemos despedir sin la llampa. De pronto una canción que quieras escuchar, alguna que te guste. Tenemos el aventurero. Lía, se falta un beso. Si se fue, se fue en la voz femenina para bailar, mátalos. Es la mujer, mátalos, listo. Bueno, para que me salga de la negra a bailar, véanla, ahí está, juiciosa, esperándome. A bailar. Y hasta feliz, decimos. ¡Adiós! Conmigo que te pase está llorando Seguros por desmenes o de mujeres No engolve más mortal para los hombres Que ya tienes preso de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Con flores, con canciones, no les falles Que no hay un amor en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Arriba las palpitas, arriba, arriba, arriba Palmas, palmas, palmas Sorprenderás con una acelerada Si un saludo especial llega a las flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigo una piscina si es que quieres O ponte una droga si confieres Y vuélvete asesino de mujeres A ver, te sacas de sus placas Porque te imagino Toma las palpitas, con canciones, no les falles Por acá A su hicieras con besos y dulzuras No No, 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 no Y malas Con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los marihachis Fuerte el aplauso, sí señor Para Humberto y para todos ustedes Señor Humberto De esta manera nos despedimos Que cumpla muchísimos años más Y a todos ustedes esperamos verlos En una próxima oportunidad Muchísimas gracias Chao, chao